Blue Bell tiene una nueva torta para vos y es riquísima. Estamos hablando de la torta Oreo. Tiene trocitos de galletas Oreo, guanillas en chocolate con dulce de leche repostero. La podes pedir en cualquiera de sus sucursales, con porciones o a través de pedidos ya, la torta entera para que la compartas con toda tu familia. Alma Tucumana se encuentra en Blue Bell para mostrarte las diferentes postres que podes disfrutar durante esta temporada de verano. Por un lado tenemos chocolate al ron. Tiene chocolate, ron y dulce de leche. Por otro lado tenemos la torta Oreo. Es una torta riquísima que la podes disfrutar por porción o la torta entera con toda tu familia. Tiene trocitos de galletas Oreo, dulce de leche natural bañado en chocolate. Por otro lado, a las personas que les gustan los batidos, presten atención porque tenemos un batido con leche y frutilla. Si no te gusta la frutilla, podes elegir cualquier otro gusto de helado. Lo podes encontrar en cualquier sucursal de Blue Bell. Te vas a encontrar con estos postres y muchas cosas más.